Música Muy pero muy bienvenidos a un nuevo sábado de Mateandito Muy buenos días Tommy, ¿cómo estás? Muy buenos días a los oyentes de Mateando, muy buen día al equipo, muy buen día a Luis Es un nuevo sábado y la verdad es que está más fresquito gracias al comienzo del otoño Ya estaba extrañando el fresquito otoñal Sí, por suerte ahora llovió así que está un poco más fresco Y bueno, este sábado y Juli no nos va a poder acompañar por unos cuantos fines de semana más Así que vamos a estar nosotros dos Tommy, ¿qué tenemos? ¿Puedes contar un poco de lo que tenemos para hoy? Sí, hoy es 25 de marzo, es el Día del Niño por Nacer Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué estarás preguntándote? Pues fácil, este día se celebra en la Argentina, o sea el Día del Niño por Nacer Para defender la vida humana desde la concepción en el vientre materno Una fecha clave del calendario católico Ya que es el día en el que la Iglesia recuerda la solemnidad de la Anunciación de la Cángel Gabriela María De que iba a dar a luz al Hijo de Dios, Jesucristo En la Argentina El Día del Niño por Nacer fue declarado el 7 de diciembre de 1998, así nada Por el entonces presidente Carlos Saúl Menem Mediante el decreto 1406 Y su celebración comenzó un año más tarde, en 1999 Con un acto oficial en el Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires Es por eso que todos los años en esta fecha celebramos el Día del Niño por Nacer Y bueno, por eso hoy tenemos a una invitada muy especial Buenos días, bienvenida a Mateando y a este segmento que es Mateandito Hola, ¿qué tal? Un gusto ¿Cómo es nuestro estilo? Queremos que se presente, nos diga cuál es su nombre, su especialidad y a qué se dedica Bueno, yo soy Estela Bustamante de Moreno Soy médica En este momento estoy jubilada de la parte pública He hecho pediatría y neonatología, esas serían mis especialidades Y bueno, ahora en este momento he hecho una opción de vida Y atiendo a los niñitos de algunos parientes, de algunos amigos Pero no de forma así, ni con consultor ni con nada Y me he dedicado a estudiar Lo que a mí siempre me ha gustado Y bueno, ahora he tenido tiempo de hacer que es Biblia He estudiado, sigo estudiando Biblia Y es lo que más me gusta Y bueno, creo que estoy más preparada para hablar ¿Qué otra cosa les puedo decir? Tengo dos hijos, un nieto Y bueno, no se quieren saber otra cosa Desearía que nos respondiera desde su punto de vista como doctora ¿En qué momento comienza la vida humana? ¿En qué momento comienza la vida humana desde su punto de vista? No, no es desde mi punto de vista, es desde el punto de vista de la ciencia ¿No? A eso quería llegar La vida humana comienza cuando el espermatozoide En el instante en que el espermatozoide se une con el óvulo En las trompas de falopio En ese mismo instante ya hay vida Excelente En el vientre materno, ¿el bebé es capaz de desarrollar emociones? No diría emociones Pero sí, no llora ni sufre como nosotros Por amor, por tristeza, por lo que sea Pero sí tiene instintos como de supervivencia Sufre dolor, desasosiego Todo depende del entorno que vive la mamá O de una enfermedad que ya preexistente Para que profundicemos con Sí Para que profundicemos más ¿El bebé es capaz de sentir dolor físico? Sí, 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 sí A partir del Nosotros Lo vamos a hacer más claro Nosotros decimos meses Primer mes, segundo mes ¿Cuántos meses estás? Los médicos decimos semanas ¿No? Entonces, por ejemplo El primer mes Es de cuatro De diez semanas Se van aumentando ¿No? Porque son meses lunares No son meses oficiales Como los que tenemos En la segunda semana Son catorce Después de nuevo Se van aumentando Hasta la tercera semana Y después ya más o menos Se sigue cuatro semanas Para decir el mes El mes Pero lo importante es Hasta la tercera semana De lo que vamos a hablar Este Que se divide En semanas Y son muchos más Un mes de seis semanas Un mes de diez semanas Y si en la ginecología Y la obstetricia Sí Yo les aclaro No soy ginecóloga Al estar Ser neonatóloga Y estar recibiendo Los niños Y hablar con los ginecólogos Sí, uno aprende Y está en eso Y es importantísimo Pero bueno Le responderé Lo que vaya pidiendo Muy bien ¿El bebé también puede sentir Hambre o sueño? Sí El bebé siente hambre Siente sueño Siente una excitación Hay una película Que mi marido y yo Vivíamos en la provincia De Buenos Aires Y salíamos por los pueblos A Dallas No sé si la han visto Yo les recomiendo Se llama El grito silencioso No, no lo he visto Traten de verla Porque conmueve profundamente Y en el grito silencioso Se ve como Cuando lo están abortando Al bebé Porque lo están Con un ecógrafo también Hace gestos de dolor Retira la pierna Retira el brazo Le duele Obviamente le duele Sueño tiene Duerme Las primeras semanas Duerme muchísimo Un poco depende del bebé Yo tuve dos hijos Y uno se movía muchísimo En la panza Y otro no tanto Este No quiere decir Que después van a ser Medios lentos en la vida ¿No? Pero Este Sí Son distintas características Por ejemplo Se ha comprobado De que cuando la mamá Come mucha azúcar El bebé se mueve mucho ¿No? Hay estudios Que necesita que el bebé Se mueva Por ejemplo Para ver el sexo Y les dan un alfajor A la mamá Este ¿Quién se mueve mucho? ¿Raúl? No Juan Ah Juan Bueno No Juan Este Estás muy bien Juan Este Y bueno Sí Depende ¿No? Si la mamá Esos son los problemas De que a veces Se pierden Espontáneamente Los bebés Porque la mamá Sufre traumas físicos O psíquicos ¿No? No solo en las películas Si el El entorno No voy a culpar siempre A los maridos Les pegan Las irritan Les gritan Y ya están bien El bebé sufre eso Sufre mucho En la paz Nada como un embarazo Tranquilo Para que El bebé Esté tranquilo Y nazca bien ¿Cuál es la importancia De que la madre Tenga cuidado Con su alimentación Durante el embarazo? Es fundamental Es fundamental Ahora que hablamos De comidas Sanas ¿No? Comidas sanas Con mucha harina Sí Lo importante Es que la mamá No engorde tanto Hay una idea Que dicen Un kilo por mes No No es tan necesario Sí Se tiene que Aumentar de peso Porque eso Influye en el bebé En la sangre La sangre del cordón Umbilical De la placenta Es la que nutre El bebé Y lo que la mamá Come El bebé Lo recibe Parte de eso Se lo Es para el bebé Sí Es fundamental Les recomiendo Otro libro Viejo ya Pero bueno Libro de mi adolescencia Se llama Los caminos A Kathmandú No sé si estarán De un autor De Aldo Huxley Que es un autor Norteamericano Y habla de chicos Que se van a Kathmandú Buscando drogas ¿No? La vida libre La droga Y como la mamá Le daba en la mamadera O se Intoxicaba Con marihuana Y otras drogas Y el daño terrible Que le produjo Al bebé Sí Es muy Muy importante Lo que la mamá Las enfermedades congénitas Las enfermedades congénitas Son congénitas No siempre Por la Por la alimentación Por la alimentación Puede ser que Salga un niño Desnutrido Deficiente Quizás mental Las enfermedades congénitas Vienen de los genes ¿No? Que a veces se transmiten A veces aparecen En ese momento Es una cosa Distinta Muy bien Otro tema ¿Cuál es la diferencia Entre medizos Y gemelos? Eso lo hacen de curioso ¿No? Bueno Cuando la mamá Se embaraza ¿No? Tiene una relación Con Primero les tendría Que explicar Cómo es ¿No? El aparato genital Femenino Está No genital Porque es más cosa El aparato Reproductor femenino Está formado Por dos ovarios Las trompas De falopio Que salen Del útero Que está en el centro Y llegan cerca Del ovario Este De acuerdo A la incentivación Hormonal Que tenga la madre De ahí Salen los Este En un momento Por ejemplo Los ciclos menstruales Se considera El ciclo menstrual Uno Cuando comienza La menstruación Y el número Catorce Es la mitad Del ciclo menstrual Va claro Hasta ahí En esa mitad Del ciclo menstrual Este Es El que busca Tener un bebé Busca Embarazarse Y que busca Alrededor de esos días Antes o después Del día catorce En En el día De catorce Se produce La El ovario Que ya tiene Un folículo Maduro Expulsa un óvulo O dos Y otra Expulsa un óvulo La trompa Que es como Una aspiradora Me encantaría Hacerles un dibujo Que es como Una aspiradora Estamos viendo Por youtube Así que se ve bien Con toda la explicación Que está dando Es verdad Bueno Es como una aspiradora Que absorbe El óvulo Y lo lleva A las trompas De falof La parte Terce En el tercio Externo De la trompa Se encuentra Con un bichito Como dicen los niños Con un pescadito Que es el espermatozoide Que viene del papa ¿No? Que luego De tener Una relación Este Nadie Puede decir Que se quedó embarazado Del Espíritu Santo En este momento Ya nadie Se queda del Espíritu Santo Se quedan Porque Pasó una vez Pasó una vez Maravillosamente Este Se encuentra Con el espermatozoide Y se une Y El óvulo Es tan Exquisito No tiene Como decir Que no tiene Ahora La palabra Que se usa tanto Que es inclusión Incluir El óvulo Incluye un solo Espermatozoide Siempre Uno solo Deja Pasar Un solo Espermatozoide Leí que El espermatozoide Es el que el óvulo Considera El mejor candidato Es el que más le gusta Entonces Como hubiesen estado Los otros Claro Con bronca Supongo También hay películas Hermosas Me siento en la era Precámbrica Al explicarles así Porque este Hay películas hermosas Claritas Claritas De como Y graciosas Algunas De como llegan Los espermatozoides Nadando Tienen cabeza Cuerpo y cola La cola es la que Les impide Vean Vean Y aprendan Y después pueden Transmitirle a los demás Cosas muy Muy lindas Entonces Acepta uno ¿No? Y en ese momento Había un padre Uno de mis Grandes Personas Admiradas Que era el padre Vaso Un dominico Que decía Que en el momento Que el óvulo Y el espermatozoide En el instante Que se miraban Ya ahí Había un alma ¿No? Por eso para nosotros Los cristianos Decimos que ahí Hay un alma En el momento Es justo ¿No? Y bueno Acepta uno Y es un bebé Normal Si el óvulo Acepta uno Y se divide Se tiene Los famosos Gemelos Que son Del mismo sexo E idénticos ¿No? Es decir ¿Cómo se va a dividir? El óvulo Trae 23 cromosomas Y uno sexual La mujer Tiene 23 cromosomas Y uno sexual Entonces Son 46 Los que tenemos Nosotros Entonces Se va dividiendo Es una cuestión Maravillosa La genética ¿Cómo se divide? Y en eso Forman dos Personas Idénticas Idénticas Hermosas El año que viene Tengo genética Hermosos Este Hay Este Eso sería El gemelo A veces Tienen un solo Saco Amnéutico Saco Quiere decir Bolsa Que les da El amnio Donde ellos Se pueden mover O a veces Separados Pero siempre son Iguales Siempre son Iguales Y los mellizos Son En el momento Que han subido Dos O tres Cuatro Óvulos Hay hasta Cinco Ocho Creo que hay En la Argentina Y ahí Como hay muchos Espermatozoides Fecundan Fecundan Los distintos Óvulos En el mismo Momento Y cuando Nacen Nacen Los Dos Los tres Los cuatro En este Momento Este No Yo personalmente No No lo acepto Mucho A esta situación De que De que Madres Desesperadas Y padres Desesperados Gastan Fortunas En este En En estudios Y en tratamientos Para quedarse Embarazada ¿No? Y que hace Les dan Muchas hormonas Los médicos ¿No? Lo normal Para que Pueda esa mamá Este Formar un óvulo O expulsar Le dan Muchas hormonas Y este Y se Desarrolla En varios óvulos Entonces por eso Ustedes han visto Las actrices Cholulamente Ejemplo ¿No? Salma Hayer Julia Robert J.Lo Este No podían Son grandes Grandes Y tuvieron Mellizos A veces Trillizos Porque se han Hecho un tratamiento ¿Qué lo lleva La gente A hacer eso? Mucha gente Que la ley La forma Que tenemos En Argentina De De adoptar No está No está bien No se maneja bien No Hay gente De hace años Están listas De espera Y no Y no se dan A veces se dan Mal No quiero No quiero A este Pulpar a ningún juez Pero no está bien La ley Acá Y en otras partes Muy bien La otra pregunta Tommy Es cierto Que los bebés Ven bullosa Nacer Y que También es cierto Que no No ven No distinguen Los colores Prácticamente no ven Los colores En los primeros días Si Al nacer Ya siendo Niño Feto Es cuando está Adentro Ya les voy a aclarar No Este No ven Ven bulloso Y a medida Que van viendo Distinguen La mamá Distinguen Los dolores De la mamá Del que los cuida Si Y va viendo Más claramente No Yo les quiero Hacer una aclaración Para que empecemos A hablar bien No Por ejemplo Cuando decimos Un par de mellizos Son dos Este Tres mellizos Son tres Mellizos va para todos No La palabra Mellizos No tuvo uno Tuvo dos mellizos No Mellizos Es para Tiene dos Tres Lo que sea Pero la palabra Mellizos Es la que Usa No es No es una redundancia Y Y bueno Y con respecto ¿Qué otra cosa Me preguntabas Tomás? Nada Que si veían Bulloso Sí 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 Se dice Que se va aclarando Y que no ven los colores Y que no ven los colores En los primeros días Sí Los meses Incluso uno O dos meses O tres meses Y ¿Qué es? ¿Y cuándo se dan Los abortos espontáneos? Bueno Los abortos espontáneos Es una causa De muchísimo dolor Para la familia Es Por una causa Extra Generalmente hormonal Este O a veces psíquica Se muere El niño Este En la panza De la mamá Se muere Deja de latir A veces Se lo descubre En mucho tiempo En O sea En tres meses Este chico Se ha muerto Hace tres meses Y se lo tiene Que dejar Que se lo expulse Solo O se lo saca Pero ese es espontáneo Es espontáneo Nadie lo mata Nadie lo mata Entonces ocurre Un problema Un problema De salud De salud materna De salud De él Un problema De salud Que sucumbe En la muerte Del bebé Sí Del feto Acuérdense Embrión Es el momento De nacer Después cuando va creciendo Ya se forma la mórula Y después Ya O sea Los distintos Son mórulas Y Pero embrión Es cuando ya tiene Cierta forma Del bebé A los tres meses Este Y ahí se llama Embrión Cuando se Cuando ya se implanta En el útero Ya pasa a ser Feto Mientras está en la panza Es feto Aunque sea fea la palabra Sí Si tiene conocimiento ¿Cuántos abortos Se realizan por año En Catamarca? Sí Yo no puedo Decirles eso Chicos Tengo que Recordar Que estamos Bajo una ley Nos guste O no nos guste Una ley Que para mí Personalmente Es una ley Criminal Asesina No puedo Es un número Oficial Que lo tendrían Que buscar En la maternidad O en los lugares Externos Donde se hacen En otros lugares También se hacen Pero son muchos Hay países Si alguna vez Puedo venir Y contarles Estamos terminando Un trámite De contarles Todos los bebés Que se Que se matan Son muchos Demasiado Demasiado Tristemente Y bueno Eso es Todo lo que Tenemos Para hoy Le queremos Agradecer Por aceptar Nuestra invitación Y bueno Si usted Quiere mandar Algún saludo Mensaje Libre de decir Lo que usted Quiera Bueno Nosotros Mañana La noche Hoy Estoy perdida Con todas las actividades Esta noche A las 10 Nos reunimos En la catedral Así que espero Verlos Este Con el celular O con una velita Y vamos a hacer Como una marcha De las antorchas ¿No? Yo pregunté ¿Cómo se hacen Las antorchas? Explíquenme No con el celular Hemos tenido La tecnología No las antorchas De Jesús ¿No? Que andaban Bueno Es la luz ¿Qué es? La luz Que es la vida Y la oscuridad Es la muerte No queremos ir Somos ilegales Si hablamos mal Y luchamos contra Directamente Contra la ley No es eso Ya está Ya está eso Somos este Somos ciudadanos Entonces Nosotros buscamos Que la gente Se Concientice ¿De dónde salen Las chicas Que abortan? ¿De dónde salen? De un hongo De un repollo No, salen De nuestras familias De nuestras familias Y a veces Se llevas por la misma mamá A donde la van a abortar Este No Son chicas Que están Viviendo con nosotros Y de golpe Por alguna razón Que no No vale ahora Se quedan embarazadas Porque tenemos Tenemos una vida Muy rara Muy difícil Muy vertiginosa Y van a seguir Se quedan embarazas Se sorprenden Y quieren un aborto Porque no están preparadas Entonces Deciden Matar un niño Antes de que Esforzarse En cuidarlo Y Criarlo Por así decirlo Entonces esta noche Es eso La 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 marcha Yo los espero La hemos organizado Bueno El Movimiento Familiar Cristiano Un grupo de Chicas De señoras Que nos hemos juntado Se llama Defensoras de la Vida Y otro de los voluntarios Que rezaban Por la Vida Los 40 días Este Así que Es sencillo Y en silencio Sin agredir a nadie Simplemente Tenemos el derecho De expresarlo Y a las 7 y media Hay una Un El grupo Por la Vida Del Movimiento Presenta Una Una Película Una película En el salón Este Vicario Segura Que está en la catedral Entrando por el Por San Martín Casi hasta Baja la escalera Antes de bajar la escalera A la izquierda Ahí está Es gratuita Es sobre El aborto Y todo El daño Tremendo Que produce Así que están invitados Bueno Muchísimas Muchísimas gracias Gracias a ustedes Chicos Es muy poquito Es muy elemental Muy bien Por aceptar nuestra invitación Y bueno Eso fue todo Por hoy Así que Bueno Muchas gracias Por ver nuestro programa Esto fue Mateandito Chau 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 Gracias.